Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Eh, con Géminis. Géminis. ¿Y ahí en qué edad tienes Géminis? Eh, 1.9. 1.9. En los albores de la vida. Sí. ¿Y ahí qué pachó? Eh, quiero contarte mi historia, lo que pasa es que... Yo anduve con una mina, ¿cachai? Hace como ocho meses más o menos duramos. ¿Ya? Y, bueno, quiero decirte que... Espérate, ¿duraste ocho meses de pololeo con la loca? Sí, yo. ¿Ya? Y era el mayor que yo, ¿cachai? ¿Cuánto mayor que usted? Mira, 3.0. 3.0. Sí. ¿Ya? Y me dejó loco, así loco. Me enamoré, me enamoré de ella. ¿Te hizo la ya de cachete? Y no es chiste. No, me enamoré de galeta, ¿cachai? Sí, ah. Y... No sé, bueno. Me regaló galeta de cosas. A mí no me importa el material, ¿cachai? Me importaba ella. ¿Y lo material, pero en qué sentido? Es que me regaló una cadena, ¿cachai? Que significó galeta para mí. ¿Una cadena de oro? No, de plata. Hicimos un pacto también, ¿cachai? Con unos candados. Y no sé, pero... Yo sé que me está escuchando, ¿cachai? Espérate, ¿te regaló una cadena como de oro? ¿Así como le puso talento y dinero al regalón? No, sí, igual me regaló una cadena de plata, no de oro. Ah, pero ya, ch... Pero fue especial para mí, porque nunca había recibido un regalo así, me sé. ¿Tiráis más pinta que con el cierre abajo, con la cadena puesta, por loco? No, ya va, igual tengo verlo en el pecho, así, y le cantaba eso, ¿eh? Ah, güey, a por Luciano Bello. Yo sé que ella me va escuchando, ¿cachai? Pero igual, pues, yo quiero que ella vuelva conmigo, así que... Yo antes tenía, yo antes... Una mina especial para mí, ¿cachai? Yo antes tenía pelo en el pecho, ahora tengo canas en el pecho. Yo voy a estar ahí, yo voy a ir más adelante. No, se van a caer para abajo ya de aquí. Ya, bueno, ya, ¿qué? Y... Quiero decirle que la amo, ¿cachai? Y no sé, porque me insistió así, si... Nunca haya tenido una mina así a mi lado, ¿cachai? Ya. Mira, quería un perrito pudo, ¿cachai? Ella tiene dos niños, ¿cachai? Y eran como mis guapas, po. Ya, pero ¿y por qué terminaron si está ahí tan enamorado, está ahí tan enamorado? Porque yo igual... Tuve una discusión. Ya. Yo reaccioné mal. Ya. Reaccioné mal así, pero no de golpe, nada de eso. O sea, me interrige algo malo, ¿cachai? ¿Qué le dijiste? Oye, igual me juraba muy lo eterno, así que me amaba y todo eso. Mmm. ¿Y qué te... Pero qué le dijiste, qué, cuando la discusión, qué, así que le dijiste, salta pa'l lado, loco, ahí donde la viste, ah. No, pero nunca tan flay, si no soy tan flay, te iba a... A ver cosas. ¿Ya? Mira, lo único que digo es que yo le decía a mi chinito, que chinita, que sé. Le decía, ¿le decía qué? Yo le decía a mi chinito, y me decía a mi chinito a mí, y yo le decía a mi chinito a ella. Oh, ya. Y era como una cuestión así bacana, así como... Mira, malcima de la compañera de mi mamá, de trabajo. Mi mamá me la presentó y todo. Y decía, chinito, me guste, ah, chinito, chino es pa' acá, te tenía los ojos chinitos, chinito, ya. Y pasamos que de la iglesia salíamos con los niños y todo, que chas, yo me encariñé en la alegría, digo. Y yo ya, yo antes igual tuve una espolola que también me hizo sofrir y yo no quería volver a colorear, nada, que chas. Bueno, pero papito, entonces yo creo que no todo está perdido, te vitiaste un condoro, pero a esta altura yo creo que con una buena disculpa yo creo que la recupera, así que vaya nomás. Ah, te amo ponerte un tema, este es el chinito constructor.